Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans y bueno, pues ya veis como llevo el tema, poco a poco voy haciendo crecer la aldea el ayuntamiento ya lo puse a construirse para pasar a nivel 6, nos queda un día todavía tenemos un obrero disponible, así que lo vamos a poner a trabajar ya me quedan poquitas cosas que subir, concretamente creo que son recursos básicamente a ver, estos los tengo a 10, aquí 8, 9, están casi casi a ver que más, 8, 9 por aquí, estos están a 10 también, nivel 6 y nivel 5 y luego nos quedaría por aquí el cañoncito este que está aquí ¿Qué le vamos a subir ya al cañoncito? Pues no, no me deja el cañoncito, no se le puede subir más así que básicamente nos quedan solo que recursos para subir no voy a subir tantos vídeos porque ya sabéis que tardan un montón en subir las cosas porque ya veis, por ejemplo, dos días y todavía les faltará un nivel pero sí que vamos a hacer una luchilla porque ahora que tengo un pelín de tiempo libre pues digo, voy a grabar Clash of Clans, que me lo estáis pidiendo y por lo menos veis como pierdo una batalla o la gano, si hay suerte vamos a ver si encontramos algo decentillo que atacar siempre me salen aldeas con dos morteros que les tengo una tirria enorme pero bueno, a ver que sale hoy venga, a ver, va poco a poco a ver, a ver, 8.000, creo que no a ver, que más por aquí, 31.000, 20.000 pues me resulta poco, aunque tengo casi los almacenes llenos pero a ver, que hay por aquí pues por aquí hay dos morteros, me van a hinchar si entro me van a hinchar, yo creo aunque podríamos intentar atacar por los laterales para tratar de conseguir no, estoy elucubrando demasiado lo estoy viendo demasiado complicado porque si hubiera arramblado algo de oro y tal pero los morteros me iban a dejar hecho una pifia vale, un mortero gigante, enorme, por ahí a ver cómo hacemos esto venga, pues vamos a intentar ir a por el mortero a saco estará complicado pero bueno venga, va, vamos a luchar a ver qué pasa aquí 8 vamos a abrirle paso eso es a ver, a ver ahí el mago el mago me va a matar a los gigantes muy mal eso está muy mal ahí no vamos a conseguir tanto como esperaba pero bueno que no se diga que no se ha intentado es que claro, es que el mortero fíjate en la cantidad de arqueras que me ha matado con un golpe de mortero es que es una burrada perdón con razón les tengo miedo a los morteros igual tenía que haber rodeado la aldea con arqueras hubiera sacado más no hubiera conseguido estrella de todas formas creo yo mira, una por hablar por lo menos no está todo perdido pues no pasa nada aún robamos bastante el exilio creo por lo menos 100.000 creo vale a ver mira, pelado 100.000 pues nada pues no ha estado tan mal como eso vamos a poner las tropas a trabajar a que vayan haciéndose aquí aquí un montón de arqueras que en verdad es lo que más me está resultando y para el último pues vamos a hacer aquí cuatro bombas y cinco magos por ejemplo vale y lo vamos a dejar así vamos a dejar haciéndose también el exil este y nada chicos ya lo siento que no poder avanzar más rápido ni hacer más luchas pero de momento pues es lo que hay ya sabéis que tarda un montón todo en en gradearse y por eso los vídeos además también son tan espaciados para que veáis un poco de diferencia de un vídeo a otro y nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis que si dais like compartís o comentáis pues agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo de Clash of Clans un saludo a todos hasta luego